Este era un chapito que feliz que vía debajo de un puente donde charmo abría. A Dios le pedía de buena manera pa' que le mandara una compañera. Tura, 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 pa' pa' Ñuqii, ñaqii, 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 ña. Tura, 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 pa' pa' Ñuqii yakii, ñaqii, 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 ñaqii nä, le mandó una nubia al canijo sapo. Era una ranita que el arroyo trajo. Ñuqii, ñaqii, 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 knaj, lana, el sapo cantaba, po 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 po, él le contestaba. Una vez que estaba el sapito hinchado Un terrón de lodo le cayó a un costado Le voló el terrón viendo a la pendiente Creyéndose el sapo que era repelente Tura, 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 pas, pas, pas Ñaqui, 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 ña Tura, 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 pas, pas, pas Ñaqui, 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 ña Tanta fe tomó a su abilita Que una vez pensó a este tren parar Se subió al puente de donde él vivía Y brincó a los fieles cuando el tren venía Al pasar el tren que me lo aplastaba El sapito dijo ya me lo esperaba La ranita triste al charco volvió Porque arriba el sapo hinchado quedó Tura, 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 pat, pat, pat Ñaqui, 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 ña ¡Ah! ¡Oh, qué sapito! ¡Cómo que no! ¡Pago aplastadito! Todos cantan a abuelita, todos cantan a mamá, pero a los papitos nadie nunca les supo cantar. Por eso, aunque soy chiquita, con todo mi corazón, para todos los papitos les dedico esta canción. Papito, papito de mi corazón, yo te quiero mucho con todo mi amor. Papito, papito de mi corazón, yo te quiero mucho con todo mi amor. Cuando mami me hace chachas en la cola, ¡ay! Y me pone en penitencia en un rincón. Mi papito me sonríe y me perdona. Y me duele un poquito y un coscorrón. Cuando como mucho, mucho chocolate, ¡qué papito no se diga de traer! Mi pancita sufre mucho y mi mamita me da besos y no sabe más qué hacer. Papito, papito de mi corazón, con mi chocolate, ¡uy, qué indigestión! Papito, papito de mi corazón, con mi chocolate, ¡uy, qué indigestión! Papito, papito de mi corazón, con mi papita, ¡y le enseña muchas veces a jugar! A la mancha, a la pelota y a otros juegos. ¡Ay, qué bueno! ¡Muy buenito es mi papá! Y es por eso que yo nunca he de olvidarlo, tus consejos siempre, siempre me guiarán. Porque papi es muy bonito y yo lo quiero, mucho, mucho como quiero a mi mamá. Papito, papito, ten mi corazón, yo te quiero mucho con todo mi amor. Papito, papito, ten mi corazón, yo te quiero mucho con todo mi amor. Ay papito querido, me das un besito, pero cuidado despacito porque me pincha el bigote, a ver. Ay que lindo papito, que cosquillitas que me haces con el bigote. Que bebesito, que lindo papito.